Internet de las cosas, concepto y ecosistema. ¿Cómo será nuestra vida cotidiana cuando tengamos la posibilidad de interconectarse mediante todos nuestros dispositivos a Internet? Actualmente estamos conectados a Internet mediante todos nuestros dispositivos. La presencia de Internet hace parte de la llamada Cuarta Revolución Industrial, la cual impacta nuestro entorno en aspectos sociales, económicos y culturales, lo cual ha llevado a la aparición de diferentes conceptos como Internet de todo, Internet of Everything, IOE, Internet de las cosas, IDC, Internet of Things, IoT. IoT podría definirse como la evolución de las telecomunicaciones y la informática para facilitar una mejor interacción entre diferentes objetos, haciendo referencia a una red de objetos interconectados a través de Internet. El concepto llegó para quedarse entre nosotros, haciendo referencia al flujo de información entre teléfonos inteligentes, tabletas, computadores y diferentes equipos de uso frecuente. Podemos encontrar ese concepto en soluciones a diferentes problemas, como por ejemplo, el uso de semáforo o cámara de fototensión en problemas de tránsito, la iluminación de una casa o edificio en problemas de consumo de energía, incluso en problemas más complejos como la gestión de información en las ciudades inteligentes. La comunicación entre dispositivos para adquirir información y hacer su respectiva gestión puede llevarse a cabo mediante las tecnologías máquina a máquina, M2M, Machine to Machine. Según Bakinter, M2M se refiere a las tecnologías que permiten que tanto los sistemas inalámbricos como por cable pueden comunicarse con otros dispositivos, empleando un sensor o medidor para adquirir información sobre un evento, como la temperatura, nivel de inventario, etc., transmitiendo la información de una red a otra mediante algún software, lo que permitirá convertir el evento estudiado en información significativa. El desarrollo de tecnología IoT se hace más accesible de forma física y a menor costo, debido a los avances en nanotecnología, acompañados de la aparición de nuevos elementos semiconductores, permitiendo un amplio conjunto de posibles aplicaciones. Estos avances han sido pronosticados de forma continua desde el siglo pasado. En 1965, el cofundador de Intel, Gordon E. Moore, formuló hipotéticamente una teoría sobre el desarrollo funcional de los circuitos integrados, la cual actualmente es una ley y hace referencia al incremento de la capacidad computacional de los dispositivos construidos. A principios de los 90, Mark Weiser, director científico del Xerox Palo Alto Research Center, mencionó que la computación haría parte integral de nuestra vida diaria y resultaría transparente para nosotros, acuñando el término de computación obicua. El concepto de Internet de las Cosas fue propuesto formalmente en 1999 por Kevin Ashton en el Auto-AD Center del MIT, en donde se realizaban investigaciones en el campo de la identificación por radiofrecuencia en red RFID y tecnologías de sensores. Sin embargo, el concepto había sido mencionado previamente por Mark Weiser en 1991.